Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video con Diogo Gamer A ver, vamos a ir a nivel 1 y después vemos si completamos hasta el nivel 12 Si, ahí hasta el 12 A ver, yo soy tu Diogo Gamer, yo soy tu Diogo Gamer Yo soy tu Diogo, 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 Diogo Gamer Me gusta, vamos, 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 que podemos, vamos, vamos Uy, uy, no, no me mates wey No me mates wey, dale, dale, dale No, no, no me toques la espina wey, Diogo Gamer Si, este avión vuela no, no es un avión, es un cohete Bueno, pero es un avión casi casi, es un avión cohete, vuela igual Dale, dale Diogo Gamer, dale, dale, que puedes A ver, pincha, 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 no la moneda, punto Ey, no diga mal la palabra, brota Jeje, que nos ven niños, Diogo Gamer, uy Me lo completo, me lo completo, me lo completo No, me salto una cosa en el Un chingoso y perdí Jeje, vamos de nuevo, vamos de nuevo Soy tu Diogo Gamer Pero no, 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 tío, no joda Esa espina, pincha muy Me saca, me saca vida esa espina Espina, me sacaste ¿De qué se me saca, está sacando vida? No, video no, video no Es que me apareció un anuncio Un video, un video, un anuncio, un video y me jodió Me jodió No vuelves a tocar la espina Es que algunos cuerdos tienen anuncio y cosas y mejor ahí, no Pueden visitarme en Twitter ahí, que les voy a dejar el link ahí también Y el Y la página del lista Para que me conozcan Y a ver, a ver No me toques, no me toques la espina Jeje, Gamer ¿Qué espina? ¿Qué espina? Dale Bien Pero que me olvido tocar la moneda No jodas, que me olvido tocar la moneda Uy, ay Oh No me toques la espina No me toques la espina, por favor Por favor No Diogo, Gamer Y vuelvo a tocar la espina Yo soy tu Diogo, Gamer Yo soy tu Diogo, Gamer Yo soy tu Diogo, 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 Gamer Me gusta A ver Ay, 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 ay No me toques la espina Está bueno, si hay Nuevas cosas disponibles, Gamer A ver, Diogo, Gamer Ay, no Este cohete Lanza cohete Este cohete No entendí Sí Bien La moneda La money La money La money La money La money No me toques la espina Diogo, Gamer No me toques la espina No, Diogo, Gamer Por favor No quiero salir muerto Bien 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 Me lo completo Diogo, Gamer No, China China, eh Diogo, Gamer Diogo, Gamer Me lo complete Bien Bien Nos vemos A los demás videos